Hola, bienvenidos todos un día más a nuestro canal de Edición de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Hoy tenemos la ocasión otra vez de recibir con nosotros al patrón y como siempre está conmigo también Dani. Bienvenido Dani. Hoy estamos aquí para hablar un poquito sobre un tema que le gusta mucho a Bastos que son las biografías de autores. Bueno, también le gustan mucho las de Santos y de otro tipo, pero... Las geografías. Exacto. Entonces vamos a hablar un poco de cómo influyen en nuestra vida las biografías de otros o incluso en el entorno académico o en las escuelas de pensamiento y demás. Y vamos a adentrarnos un poquito en este tema. Entonces si queréis Dani te doy el paso para que introduzcas un poco y le hagas la primera pregunta. Sí, bueno, la primera pregunta era pues si es porque considera que son importantes o que puede aportar además de conocer la obra del autor conocer la obra, la vida y las cosas personales que le pasaron. Si eso es importante también para conocer una obra teórica o para darle contexto a lo que dijo algún autor. Sí, a ver. Primero porque es una especie de modelo ver que hicieron otras personas, cómo trabajaron, incluso los trucos que tenían para trabajarlos, las formas que tenían de trabajar, o incluso por ejemplo el estilo de escritura para mí son importantes, la forma de razonar, para mí son muy importantes. Ahora, la vida en sí, si bien es independiente de la obra, en el sentido de que la obra por sí misma cobra vida propia, es decir, un autor muchas veces en su vida cambia de opinión, incluso contradice lo que dijo en cosas anteriores, pero la obra en sí cobra vida propia. En el sentido de que escrito está o queda, digamos, petrificado, queda grabado lo que dijo y aparte dice que puede razonar y a veces muchas veces un autor cambia de opinión y sus opiniones en principio son mejores. En ese aspecto, la vida es un poco independiente de la obra, pero la vida también nos dice mucho de la obra. Por ejemplo, buena parte de la obra, por ejemplo, de cualquier autor, pues son los debates que tiene con sus contemporáneos sobre temas que están, digamos, de actualidad en la época del autor. Por ejemplo, no se puede entender la escuela austriaca de su origen sin el método en Strait, sobre el debate sobre el método que tuvo con la escuela histórica alemana, es decir, que fue un debate, pues incluso, bueno, entre académicos de su época, Smoller y otros plantearon una serie de temas y Mendier le responde y clarifica y le va a dar una teoría al responder a sus críticos. Si sus críticos no hubieran hecho estas afirmaciones al principio, probablemente la escuela austriaca habría quedado un poco sin método. Digamos que te da una visión de cómo es su época, su mundo, etcétera. Y en ese aspecto, sus relaciones, sus conflictos, sus disputas influyen mucho en la construcción de un marco teórico. Yo creo que ahí no tengo la menor duda. Y dos, porque después los autores normalmente hablan de temas que son relevantes en su época. Mises, cuando habla del dinero y el crédito, está hablando de una época de inflación o de preinflación. Si no hubiera habido esa preinflación, por lo mejor Mises no se habría visto la necesidad de escribir sobre ese tema. Igual cuando habla sobre el socialismo. Un libro tan potente sobre el socialismo, un libro elaborado sobre el socialismo, no tendría lugar probablemente hoy ni 50 años antes de ser escrito. Antes porque era una mera posibilidad teórica y ahora porque es una cosa que está más o menos abandonada. Aunque quedan abandonada en el sentido de que no hay un modelo socialista vigente a gran escala que sirva de referente a alguna parte. No hay necesidad, digamos, de combatirlo o de discutirlo como había en su momento. Por ejemplo, toda la obra política de Mises, por hablar de Mises, en Roba también pasa buena parte lo mismo. Roba, por ejemplo, escribe Men Economy and State porque se lo piden. Le piden una especie de síntesis de la acción humana y al final es un libro más grande y más gordo que la acción humana. Pero la idea es esta. Y también entraron los debates de la época, el intervencionismo, el socialismo, etc. Que también seguramente en otra época no habría entrado. Digo que la obra política de Mises, por ejemplo, refleja la disolución del imperio austrohúngaro. Tanto el liberalismo como el gobierno unipotente que se refiere, por ejemplo, a la economía o al sistema político de Alemania nazi. Si no hubiera vivido en ese contexto probablemente habría escrito de otras cosas. En ese aspecto es muy importante la vida. Pero también después las polémicas que tiene, muchos libros se han escrito. Por ejemplo, el libro de Halleck que se llama Contra... Bueno, en español se llama así, aunque no es exactamente un libro, es una comprensión de trabajo, ¿no? Se llama Contra Keynes y Cambridge. Si no... Halleck tenía muy buena amistad con Keynes, pero siempre discrepaba de él. Y buena parte de su obra es una réplica a la obra de Keynes. Si no hubiera habido ese fenómeno, si no hubiera vivido en ese fenómeno de inflación, de intervencionismo, del New Deal, y no hubiera habido la teoría de general, probablemente buena parte de la obra de Halleck se habría dedicado a otros temas. Por la propia vida. Por ejemplo, Halleck porque escribe... ...de teoría política y moral. Porque él, siendo un economista, cuando fue a Chicago, pues lo mandaron a dar clase. Creo que fue el cuñado de Milton Friedman, que era el que más mandaba allí, que era Aaron Director, ¿no? Que era el cacique o el jefe de allí de la Universidad de Chicago. Pues creo que él y él, nosotros no lo querían en el Departamento de Economía y lo mandaron a... ...a una suerte del Departamento de Filosofía Moral. Entonces Halleck empezó a escribir de filosofía moral y filosofía política. Los fundamentos de libertad o derechos de legislación y libertad son escritos en ese contexto. Si a lo mejor Halleck estuviera en el Departamento de Economía, pues habría escrito sobre precios, sobre demanda o sobre el cristianismo, cosas por distintas. Y en todo ese aspecto, la vida de cada uno también influye en lo que es fin de cada uno. Si no, vean la propia obra de los que nos están viendo, los intereses que tiene cada una de las personas, pues se debe a cosas que escuchan, a los amigos que tienen, a debates que tienen en su vida cotidiana. Y si que les influye, pues a favor o en contra o a discutir el tema. Yo creo que buena parte de la obra no se puede entender sin la vida de las personas. Incluso las rabias o los animadversiones o las filias, ¿no? Eso influye mucho, pertenecer o no a una escuela, la autoridad que tengan los maestros y cosas por el estilo, ¿no? Que le dirigen a uno, digamos, las obras, siempre cuando... A mí se le dejó de hablar a Fitch Maslub por defender los tipos de cambio variables, ¿no? Y luego dejó de hablar tres años y hizo bien. Tenía... Claro, pero eso condiciona también la obra de los discípulos o los matices, etc. Las asociaciones o las que entran, clubes como la Montpelelán y cosas por el estilo, influyen también en las dinámicas. Pero yo creo que es muy difícil abstraerse de la época en que uno vive, o del mundo en que uno vive, o del ambiente intelectual en que uno vive. Eso influye también en las cuestiones entre discípulos y los conflictos entre los discípulos. También influye en la configuración de las escuelas de pensamiento. Es una de las tesis que te gusta a ti, de un autor que te gusta mucho, que se llama Randall Collins. Sí. Tiene un libro muy bueno, se llama La sociología de las filosofías. Que es muy bueno que habla de esto. Habla de las escuelas de pensamiento. Él estudia las famosas 100 escuelas de pensamiento chinas, ¿no? Habla de aquello que decía, camarada Mao. Las cien flores. ¿Qué? Las cien flores. Sí, que fueron las cien flores y que fueron las cien escuelas de pensamiento. Es decir, las famosas 100 escuelas de pensamiento. Eran las escuelas de pensamiento de la China clásica, a eso se refería. Pero esas escuelas, lo que estudia Collins es que tenían más o menos una vida, una dinámica, un proceso vital, ¿no? Se parece un maestro, se está realizando la doctrina, generan discípulos que más o menos lo siguen, pero después, poco a poco, los discípulos empiezan a discutir entre sí, empiezan a separarse y empiezan, digamos, que las escuelas acaban disueltas en el mainstream de la época. Acaban perdiendo su fuerza, su originalidad, y disueltas en el mainstream de la época. Y creo que eso sí quedándose en buena medida. No sé si es una ley de hierro o no, pero sí que se lo ven en la escuela austríaca, por ejemplo. En unas generaciones, si bien los fundadores eran duros, los ortodos mantenían un método y los primeros siguen nuestra escuela, los más modernos lo ven ya como una cosa potente, pero quieren ser respetables, entonces se introducen en el mainstream. Empiezan a ceder, empiezan a usar métodos de otras escuelas, empiezan a ver Austrian-Pabry-Choice, empiezan a ver economía austríaca-matemática, empiezan a hacer todo tipo, hasta que acabarán como los demás, hasta que vuelva a aparecer una nueva escuela. También le pasa a los keynesianos, le pasa a los marxistas también. Fijámonos, por ejemplo, en lo que es el marxismo analítico, que también quieren así, ya el marxismo duro no estaba bien, entonces ya quieren hacer una especie de socialismo de mercado y ya mezclan el marxismo con esquemas de Pabry-Choice o esquemas de otras escuelas, empiezan a usar métodos formales. Pero claro, el método formal, por ejemplo, no es propio del marxismo, pero como es el que domina la época, quieren hacer el marxismo respetable y al final acaban disueltos en el ministrín, porque muchos de aquellos marxistas analíticos ya abandonan el marxismo y ya se vuelven así socialdemócratas, se vuelven así del sistema, digamos. Eso le pasa a cualquier escuela. Eso no sé si es una ley de hierro, pero yo veo que ocurre. No sé si hay algo que conduzca a eso. Pero Collins lo explica muy bien, hace una sociología muy buena de las escuelas de pensamiento. Y yo lo veo muy presente. Entre nosotros también, no es solo de las demás escuelas. A nuestra también le pasa lo mismo y creo que a cualquier escuela, a la que aparezca, le pasa más o menos lo mismo. Lo veo en el sistema. Perduden en el tiempo. ¿Diga qué? Es muy difícil que perduden en el tiempo. Claro, porque se quiere ablandar, quiere ser simpático, no quiere que le llamen radical, no quiere que le llamen extremo, quiere publicar en buenos journals, y con buenos cuartiles y indicadores y cosas. Entonces, bueno, es que yo tengo que entrar a la universidad, tengo que ceder un poco y tal. Y entonces empiezan así. Y claro, es normal. Yo no entiendo ley de vida. Para que se pierda el compromiso original. Normalmente, mantener un grado de heroísmo intelectual que tienen todas las escuelas. Aquí no es solo de las escuelas. Los primeros fundadores de una escuela a Mendiano le dieron mucha leña. En ese momento, los que dominaban en la academia de su época, nunca no le llevó los palos. Y después, por ejemplo, los primeros austriacos, Mises o así, pues nunca tuvieron una buena carrera profesional en el sentido de ser así profesores prestigiosos de altas clasidades. Mises nunca pasó de privadocentes en Viena. Después estuvo creando una plaza más o menos buena en Ginebra. Y después, en Estados Unidos, le buscaron un sitio, en una escuela de empresas, de management, o así, pero no como alto profesor. Y él le llamaba mucho a su hermano. Su hermano era, su hermano, Richard Formises, parte que era piloto y tenía así, era así más alto y tal. No. O más alto no, creo que tenía así, que era más agradable y era mucho más acepto al poder. Y se dedicaba a la estadística. ¿No? Pues claro, llegó y le hizo un profesor en Harvard. Y él no pasó, digamos, de una escuela preparatoria de primero, una cosa así, ¿no? Que le iban buscando trabajo sus amigos, pero nunca pudo acceder, digamos, a una plaza de prestigio, ¿no? Claro, a Rodolfo le pasó algo semejante. Tampoco pasó de dar clases en coles en Nueva York y solo al final de su vida le dieron una plaza más o menos buena en Las Vegas, ¿no? Pero bueno, es un heroísmo que en una vida a ustedes, esa pobreza aristocrática, de que hablaba a Max Weber, etcétera, pero una cosa heroica, claro, los discípulos son mejores y ese tipo de heroísmo ya no lo tiene. Entonces, no, hay pocos que están dispuestos a sacrificar, digamos, placeres o vidas o prestigio por ser coherentes con una escuela. tiene bastantes costes. Entonces, es normal que eso pase. Si se puede establecer algún tipo de relación porque también parece, se parece o tiene cosas en común la teoría de Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas con la idea de Randall Collins en la, el hecho de que muchas veces los principios de determinadas teorías no se abandonan porque se refutan sino por otros, por motivos personales o por eso que estabas comentando. Porque... Y bueno, eso, algo de eso hay. Es decir, hay que irnos de paradigma, no sé exactamente qué son. Los paradigmas intelectuales no son la ciencia dura. La nuestra, yo desde que llevo a la universidad a ciencia política ya viví varias modas, ¿no? Empecé estudiando en behaviorismo, después empezaron otras escuelas institucionalistas, empezaron después otras escuelas que eran de análisis, van cambiando un poco. Yo creo que hay una... Esto lo explicaba también Collins en el credencialismo, cuando en la sociedad credencial y otros... Que hay como una sociología del poder académico. Digamos que hay unas... Es como una jerarquía, ¿no? Hay unas... Digamos que las grandes modas, las grandes teorías se creen en las grandes universidades americanas son las que están de prestigio en el mundo y después se van extendiendo para abajo. Digamos, las universidades normales copian los modelos, los difunden y después llega, digamos, a la base y pasa como las modas de ropa o tipo de cosas y cuando está difundida aparece una nueva moda en la cúpula, digamos, ¿no? A lo mejor no muy exacto, pero yo veo algo de eso. Sobre todo porque las generaciones nuevas quieren estar al último grito, digamos que desbancan a sus maestros que los consideran anticuados, ¿no? Entonces ellos para hacerse su nombre pues es una especie de matar al padre, ¿no? Freudian, pues quienes adotan nuevas modas, pero yo ya lo vi muchas veces colegas nuestros que llegan a otra universidad y dicen, no, lo que está al día ahora es esto, me llegan a mí, ¿no? Ya lo vi muchas veces, hasta el día ahora es decir, lo que se dice, aprendimos ahora está anticuado, ¿no? Y ellos se hacen su nombre, cuidado, hasta que a ellos les pasa lo mismo. Sí, eso lo comenta también Chesterton en el libro de ¿Por qué soy católico? Dice que es un mal de los intelectuales, siempre tienen que estar escuchando la última música, ver el último arte, entender las últimas teorías. Sí, 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 claro. También pasa en otros ámbitos de la vida, ¿eh? Sim, el que estudió la moda, por ejemplo, estas cosas las apunta también, ¿no? La moda de la ropa también, como todo el mundo, no está bien en determinados ámbitos, hay que estar siempre al último grito, o no, último peinado, o así. Y yo veo que los jóvenes pues cambian las modas, cada pocos años cambian la moda, cambian el peinado, cambian la estética, no sé a qué se debe ese fenómeno, es un fenómeno de imitación social, pero desde luego se da, y en la academia se da, aunque no lo queramos ver también. Es muy difícil mantener, digamos, un ortodoxo en el tiempo de una escuela sin que esta se vaya disolviendo. Yo lo veo en la escuela austriaca, pero lo veo en las demás escuelas también. Aquellos quinesianos de antes, aquellos marxistas de antes, pocos quedan ya. Un marxista duro, ortodoxo, que siga el método marxista puro, ya pocos quedan, alguno queda, son los que más me gustan. Pero, también les pasa lo mismo, se van aguando, se van mezclando con otras cosas, a ver si así son más, digamos, más al día y cosas por el estilo. Poco se que mantenga la firmeza o los quinesianos o cualquier escuela, los inscripcionalistas. No existe también el problema de creer que, o sea, cuando uno se centra también en lo de la isla. Yo creo que uno de los problemas que tiene Randall Collins, por ejemplo, es que él, al ser tan experto, especialista, y ver los cambios históricos que ocurrieron de una forma tan detallada en las vidas de los autores, entonces él tiende a dar una relación muy extrema a los acontecimientos históricos. Y es bastante escéptico en relación con lo de las, el contenido de las ideas. Entonces, no es también posible que a veces al estar estudiando este tipo de cosas pues se tienda a un historicismo porque, precisamente, hablabas tú de la método en straight y la método en straight los rivales de la escuela austríaca eran la escuela histórica alemana que decía que no había leyes universales que se pudiesen aplicar en todos los tiempos y lugares, sino que todo dependía de eso también de modas y de cambios sociales. Entonces, no existe el problema también de que si uno se centra demasiado en ver cuál es el contexto del autor puede perder o no darle la suficiente importancia al contenido de la obra. A mí lo que me importa es el contenido de la obra y yo creo que sí que si pueden existir por lo menos las ciencias sociales pueden existir algún tipo de leyes o normas sobre el funcionamiento de las sociedades o de los sistemas económicos. El problema es descubrirlas y discutirlas. Y ese debe ser el contenido. Pero al final yo creo que las propias modas yo creo que el contexto te devora a mucha gente. Es muy difícil mantenerla. La austriaca es una escuela que no le gusta la matemática o la ciencia social y eso era lo dominante. Aún recuerdo cuando fui a Otelín que es uno de los técnicos de los recursos cuando publicó un trabajo suyo matemático se lo rechazaron por ser matemático. Estoy hablando de los años 20 o 30. Porque era matemático eso no podía ser la ciencia social y ahora es todo lo contrario. ¿No? Es decir Otelín más o menos era coherente pero los demás no fueron coherentes vieron que aquello triunfaba y se adaptaron al nuevo no lo cuestionaron o sea no entraron yo cuando veo muchos científicos jóvenes los que usan métodos formales puede estar bien eso ya es otro debate ¿no? Pero no lo hacen porque hayan estudiado los métodos y adoptado esto lo hacen porque es lo que se lleva por desgracia lo vi en varias ocasiones ¿no? Yo no quiero que todos lo hagan pero a la vez veo un razonamiento un estudio del método me gusta más el método formal por esto y esto y lo otro sino que es lo que se lleva entonces y es lo científico en el momento hasta que deje de serlo cuando deje de serlo adoptarán el método que venga ¿no? en este aspecto yo creo que sí que lo que llamamos ciencia social está muy influido obviamente hay que descubrir lo que es correcto ¿no? pero eso requiere muchas veces mucho valor y mucho heroísmo y enfrentarse digamos a todo todo el mundo lo cual no es grato ¿no? que todos te estén cuestionando que no vales para nada que no eres científico que no sabes que estás anticuado cosas de este estilo ¿no? y es muy difícil estar todo el día así aguantando esa cesión sobre todo cuando ves a otros que no que siguen la cosa y pasa como que son más respetados ¿no? aunque a veces a veces no siempre a veces el contenido deja mucho que desear ¿no? pero ves que se respeta simplemente porque está a la paz ¿no? y eso es lo que pues digo que la ciencia tiene este es un libro viejo muy viejo de Bernard Barber el sociólogo también tiene la sociología de la ciencia y habla mucho de otras cosas también o sea la ciencia llevamos ciencia por lo menos la que conozco yo no hablo de las ciencias físicas o naturales que no las conozco tanto las ciencias sociales tienen mucho de esto de sociología o sea de cuáles son los dominantes en cada momento y vemos como los demás se amoldan a esos dominantes y más si tenemos métodos de evaluación por ejemplo como los que tenemos ahora en España que la evaluación de la calidad de un trabajo de un profesor no está dada por una discusión de pares una discusión académica sino dada por unos indicadores cuantitativos que da el ministerio y si no está publicado en tal revista pues se considera que no vale y además tiene que estar en no sé qué cuartil pero claro esas revistas normalmente tienen los criterios de acceso que son los que están de moda pero eso es sociología no es ciencia como el credencialismo un trabajo en puridad en ciencia es independiente que esté publicado en un journal del nivel A o del nivel más alto que esté publicado en un blog está bien escrito está bien escrito y si es razonable es razonable pero parece que se le considera como más valor científico publicar en determinados sitios que en otros cuando en puridad en pura ciencia lo que tiene que discutir es el argumento no dónde está porque eso ya es sociología ya no es ciencia eso es lo que habría un poco que discutir o planificar creo que fue Mendel que es que buena parte de sus descubrimientos lo escribió en una hoja parroquial porque era sacerdote la hoja parroquial de su parroquia es que escribía muchas cosas de estas de biología y de los genes y estas cosas de la primitiva genética y estas cosas hoy en día no valdría para nada igual que por ejemplo Aristóteles lo que tenemos de Aristóteles son los apuntes de clase por ejemplo la política son una especie de apuntes de clase que toman los discípulos mientras él daba la clase eso hoy no puntuaría pero un artículo sobre Aristóteles comentándolo sí en una revista buena no es el problema de la de las ciencias sociales que tienen más mucho de credencial y a lo mejor poco de discusión de contenido es una cosa que bueno no sé si está bien o mal pero muy científica no me parece es más sociológica que científica sin duda hay que explicar por qué se valoran más los trabajos de unos autores que de otros independientemente de su calidad porque se puntúa repito más donde está que lo que dice otra cosa para la de lo que puede servir por ejemplo de las biografías bueno hablabas tú antes de que te gustaba leer las geografías las vidas de Santos esas geografías generalmente se utilizaban como precisamente como un modelo de imitación para llevar una vida mejor para que sirvan las personas para como tener referentes sobre cómo comportarse qué libros consideras o qué biografías consideras tú que puedan servir también utilizar este cumplir esta función que puedan servir o que hayan ayudado que puedan ayudar a la gente a tener un modelo de conducta y que te sirvan para aprender no exactamente en cuestiones teóricas sino pues cosas así que sean importantes para la vida personal yo a mí me gusta mucho leer a ver desde las vidas de Santos obviamente desde lo que se llama Carría que se llama los hombres locos de Dios o cosas así que explican a Macoretas a San Antonio a San Pacón así como existían la tentación y el pecado y cosas como controlaban bueno pero eso eran las vidas de Santos la leyenda áurea estas vidas de Santos siempre me gustaban me gustan mucho porque repito ves así gente heroica sacrificada que no cede por no pecar y cosas por el estilo entonces aunque sean de Santos por lo tanto son personas excepcionales sirven una especie de modelo de cómo debes comportarse y eso se perdió me gustan mucho las vidas de matemáticos los matemáticos acostumbran a ser gente muy muy obsesionada con una causa no por estudiar en sí sino por resolver un problema concreto ¿no? entonces yo los veo y los veo así los veo así por ejemplo hay un libro que se llama El Torema del Oro o El Tío Petros y la Conjura de Goldbach que es otra novela es un autorría con el paráquenma así ¿no? al revés hay un señor obsesionado con resolver esa conjetura y dándole vueltas y tal esas cosas a mí me inspiran mucho ¿no? porque intentan intentan resolver problemas y esto claro la vida de los y ves por ejemplo todos esos matemáticos así como que pensamos que son muy científicos vemos a Poincaré por ejemplo que era un jefe de la academia era un censor terrible y una cosa que cualquier cosa que lo que lo que lo que le disgustase como que la anulaba o la desprestigiaba cosas Poincaré o por ejemplo a Durgen ¿no? cuando con el pobre George Palanti es una especie de de ídolo nuestro ¿no? Cuenta la historia ¿qué? Mucha gente seguro que no sabe la historia que la cuentes Pues Palanti es una especie era un libertario de principios del siglo XX era un libertario francés era un individualista metodológico era un libertario más bien de izquierda pero un libertario ¿no? tiene un lo que está traducido a las antinomías del individuo y la sociedad se llama así su libro ¿no? pues es una tesis que escribió defendiendo el individuo metodológico defendiendo la serie de principios ¿no? Y a Durgen que era el jefe supremo de la academia francesa pues no le gustó ¿no? Y hasta mandó a una especie de discípulo de esbirro que se encargara de decirle a Palanti que no que no se quiera y a Durgen no lo dejaron defender la tesis y lo y acabó así como pues trabajando en un burdel ¿no? escribiendo allí mantenido por una prostituta una cosa así con una vida así un poco un poco azarosa digamos ¿no? que no llevó una vida buena y lo pasó muy mal por ser coherente con sus principios y vemos como en la academia el jefe supremo de la academia y macho está centralizado ¿no? pues pudo acabar con la carrera de él entonces es una especie de ejemplo de vida siempre se lo pongo a mis discípulos así cuando cuando hacen una tesis les pongo así los ejemplos de vida de este tipo de no este tipo de personas pasan yo las matemáticas por lo que vi biografías pasó varias veces ¿no? que grandes matemáticos fueron anulados digamos por los jefes académicos de su época o grandes descubrimientos científicos que fueron anulados por otros científicos celosos porque pensamos que la ciencia que es una actividad de gente pura y así de angélica y tienen todos los defectos que las demás personas y no les gusta que les anulen sus creaciones porque claro no es lo mismo la ciencia social que uno estudia ¿no? y bueno algo le queda porque a lo mejor algunos de los descubrimientos de otros matemáticos anulaban toda la matemática que había hecho otro autor toda es decir que la dejaban inservible entonces claro era una cosa un poco con un par de frases un par de palmas anulaban la vida entera la vida entera de trabajo de una persona claro eso es difícil de soportar a lo mejor en nuestros ámbitos bueno aunque te anulan unas teorías siempre te queda algún conocimiento siempre algo que puedas haber aprovechado pero en una ciencia de este estilo si te anulan lo que estás haciendo por eso la ciencia es muy poco receptiva muchas veces a la aparición de nuevos descubrimientos a la aparición de nuevos paradigmas porque no solo es que te no solo es que te anulan una cosa que te anulan tu vida entera todo lo que hiciste tú entonces claro mucha gente se resiste a aceptar que toda su vida fue digamos que fue en vano yo humanamente lo entiendo científicamente es otra cosa pero humanamente se entiende ese tipo de cosas y en las ciencias sociales pasa algo semejante yo lo dediqué yo cualquier por ejemplo un marxista que haya dedicado toda su vida a estudiar el marxismo que le llega a un austriaco y le diga que todo lo que estudiaron no tiene fundamento es difícil de aceptar y además es difícil de aceptar incluso el cambio por ejemplo yo entiendo que a mí me pasa ya lo mismo me llega un señor en una teoría y me dice que lo que estoy diciendo que es falso y me lo demuestra yo quedo chafado por completo todo lo que hice no vale para nada y si me cambio la nueva idea paso de ser un señor respetado como son muchos marxistas o muchos teóricos de altura empiezas como un niño pequeño empiezas desde cero ya tienen muchos delante por ejemplo un marxista que se convierte en la escuela austriaca o un austriaco que se convierte en el marxismo empiezan desde cero y tienen mucha gente delante y de ser así como jefecillos en su respectiva área pues pasarían a no ser nada claro y yo creo por eso por eso creo que también era Kun uno de estos así que la ciencia cambia con los entierros pues claro no todos somos no todo el mundo es capaz de ser plenamente objetivo y decir me equivoqué todo lo que hice en mi vida no vale para nada tiene razón usted ¿no? es muy difícil de aceptar eso y ahora tiene razón voy a apuntarme a su escuela pero te apuntas de abajo de todo no desde arriba de todo pues es difícil es fácil entender porque hay resistencia al cambio aunque hay personas que lo acepten pero lo normal es ver que falle o ver cómo se puede tal o intentar los más malos intentar bloquear el ascenso de las nuevas disciplinas pero nos pasa a todos y a todas las escuelas aquí nos voy diciendo que nosotros seamos mejores que los demás somos como los demás en ese aspecto y eso hay que asumirlo también ¿cuáles serían las biografías que más te han gustado a ti? ¿cuáles le recomendarías a la gente como indispensables de leer? por interesantes por curiosas por particulares por heroicas por títulos la vida de mis es interesante en ese aspecto porque él nunca digamos que nunca lo pasó bien por defender sus ideas nunca tuvo grandes puestos ni tuvo que exiliarse empezaba desde cero siendo un señor así muy burgués muy de orden por ejemplo no era un tipo hippie que le da igual una cosa que otra era un señor muy de orden y muy establecido y no lo pasó especialmente bien a lo largo de su vida por sus ideas Rodbao por ejemplo es otro ejemplo pero no porque sean especialmente bellicos sino porque más o menos no cedían a pesar de que podían vivir mejor estando en otro tipo de ambientes podemos buscar muchas vidas así que pasa normalmente lo que estudiamos y lo que estudiamos en las academias son los triunfadores no los percedores los triunfadores Mars cuentan con un montón de biógrafos y de geógrafos que los alaban conocemos todos los detalles de su vida con qué se casaron las hijas de Mars cuánto era el sueldo de Mars todos los detalles de su vida lo sabemos en cambio otros autores paralelos o que pueden ser tan interesantes no sabemos tanto sabemos mucho de Joves por ejemplo pero menos de Altusio ya hablando de otro tipo de pensadores al no ser tan interesantes no cuentan con un apoyo bibliográfico o el apoyo académico que después les lleva a alcanzar fama las biografías de Keynes de Esquirelsky por ejemplo que son muy amplias son muy buenas de Keynes sabemos un montón de cosas tenemos cientos de libros analizando de los austriacos no hay tantos cuidado que ahora empieza a ver empieza a ver por un motivo yo creo que una escuela se envidia también por el tamaño de sus rivales y la escuela usted empieza a ser ahora cuestionada pero ya a nivel alto a nivel académico empieza a ver libros contra los austriacos y eso para mí es buen sentido que recupera vitalidad por ejemplo el último libro de Slobodian globalistas que es contra la obra es contra Mises por ejemplo básicamente ese libro por ejemplo y es un libro de un académico potente con escuela austriaca luego de ella le dedicó varios trabajos a la escuela austriaca tiene uno reciente contra la obra de Hoppe también no un libro un paper y entonces ya que empieza a haber estudios académicos y tal criticando la escuela austriaca desde fuera de la escuela ya no son solo desde dentro desde fuera que no empiecen a analizar a buscar eso es buena señal de que está viva y que también sirve para buscar detectar fallos errores y errores si los hay en la escuela pero no sirve para que antes no lo sabía igual que en los años 20 por ejemplo Buharen escribió la economía política del rentista contra la escuela austriaca desde entonces pocos libros contra la escuela austriaca hay y eso que los haya ahora es buena señal y alguna figura alguna biografía alguna figura de fuera de la escuela austriaca que te parezca interesante por ejemplo me gusta Luis Munford que es un señor muy interesante también el gran crítico de la técnica además es un señor que tiene su mérito porque nunca fue a la universidad fue profesor de la universidad pero nunca fue a la universidad entonces es un señor muy curioso y sus obras son muy interesantes y muy brillantes me parece un señor así muy también siempre vivió en el mundo eran más bien de izquierdas es una especie de anarquista o tecnófobo de izquierda pero es muy interesante me gusta que hace una tontería como que admiración tenía la iglesia católica por como los curas doblaban el paño al acabar la misa esto tiene que estar por lo bien cuidado que está por lo bien cuidado que está en la liturgia el mimo que ponían al doblar eso le llamaba mucho la atención aunque no era creyente nada así por el estilo me gustan esos detalles de su vida era un intelectual creo que no llorquino si no equivoco pero es una obra ingente sobre las técnicas de civilización es un gran libro la vida y muerte de las ciudades no eso es de Jane Jacobs su libro sobre las ciudades sobre su obra la la carretera y la ciudad tiene un montón de libros el mito de la máquina el mito de la máquina sobre todo el mito de la máquina es muy bueno en los volúmenes está traducido en español es un autor muy interesante desde fuera de la academia normal no está más sometido a lo mejor porque no está más sometido a los vicios la academia tiene virtudes pero también tiene vicios en el sentido que la academia es muy difícil ser original del todo por lo que estábamos hablando antes una persona que coopera en los márgenes puede elaborar una obra más libre más interesante sin ser sometida a la presión del grupo o de los respetables entonces respecto Luis Munford creo que es un autor a recuperar en general en buena parte de su obra la vida de la profesora normalmente no es una vida así muy interesante no son aventureros ni son me quedo más con tipos tipo Spengler por ejemplo cerrado en un cuarto rodado de libros todo pasa toda su vida en un cuarto prácticamente rodeado de cientos de libros como escribió la decadencia del occidente y estos libros de la tecnología y estas cosas todas así que escribió pero un cuarto en su vida no es una vida así especialmente interesante que tuviera así muchas batallas ni duelos ni cosas por el estilo o más pérdidas por ejemplo no son vidas así muy activas digamos son gente que estudiaba todo el día mediante el año pero los grandes estudios solamente no tienen una vida muy divertida y algunos que sí pero normalmente Beblin Beblin tuvo una vida más divertida pero normalmente la mayor parte de los científicos sociales están en su casa con sus libros en su cuarto escriben y estudian y dan sus clases pero no andan por ahí muchas aventuras ni se ven metidos en muchos líos aunque hay de todo el tempo no anda para todo ¿qué? el tempo no anda para todo no anda para todo y son gente más bien pacífica pacífica en el ámbito vital pues en el intelectual son avanzos muy agresivos pero es otra cuestión pues sí no sé si Dani tiene alguna pregunta más no pues entonces nada lo vamos dejando por aquí a mí me ha parecido muy interesante daré las gracias como siempre a nuestro queridísimo patrón Bastos y bueno también a Dani sobre todo a todos los que nos habéis acompañado este ratito nos despedimos y bueno recordamos como siempre que nos ha ayudado mucho que compartáis el vídeo que nos dejéis vuestros comentarios y vuestros me gusta y nada nos despedimos también de Bastos hasta el próximo mes muchas gracias gracias a ti y a Dani gracias a ti 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 Gracias por ver el video.